Bienvenidos al sorteo 62-22, estamos en Cafeterito Día y para hoy jueves 27 de enero nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Desaral de Funcionamiento de las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Día, ganador, el número 4, 2, 7, 5, lo verificamos juntos, este es el ganador, 4, 2, 7, 5, 42, 75 es el resultado, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo a los apostadores en la Virginia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.